¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les pongo trayendo promo codes Para Adobe Me Espero que les guste mucho chicos, van a conseguir Bastantes cosas sorpresas Pero antes de todo ya saben chicos, si no se quieren perder Más códigos que vamos a estar trayendo De Adobe Me y también de Roblox Para que puedan conseguir cosas bastante épicas Gratis, pues que no se les olvide de dejar su like Lo que estamos explicando en este canal No lo vas a ver en ningún sitio, así que que esperas ¡Suscríbete! Y pues nada chicos, vamos a comenzar con este video Ya estamos por acá y como pueden ver tengo un hijo Que se parece a Rodney, pero bueno Vamos a canjear los códigos, antes de todo No olviden dejar su like chicos, todos a reventar El botoncito de likes ahí Espero que este video llegue a más De 10.000 likes, vamos a poner esa meta Yo sé que lo podemos llegar muy fácil Y si llegamos a 10.000 likes voy a lanzar El siguiente video en el cual les voy a enseñar Cómo vender ropa en Roblox Y crear ítems y así ganar bastantes Robux Entonces bueno chicos, ya saben, no olviden suscribirse Para que no se pierden ese video Y pues vamos a comenzar, para canjear los códigos chicos Se tienen que venir aquí a la esquinita donde está Lo de Twitter Rechazar y aquí tenemos que introducir Los códigos chicos, uno de los códigos Es Discord, a ver vamos a poner Discord Discord, a ver Discord F-T-W Este es el código chicos, como les digo está bastante fácil Solamente lo ponen Aquí está, le dan enviar Y como pueden ver te dan 70 de dinero Está bastante chido Chicos, pues estaba grabando Hice un pequeño corte porque Dejaron de funcionar los códigos ayer No puede ser posible Pero bueno, es mejor que me pase a mí Que ustedes, entonces chicos Pues solamente les vengo compartiendo este código Otra cosa chicos Entre todas las personas que le dejen like Y se suscriban chicos Voy a sortear 10.000 Books Así que Pues nada, vamos a sortear 10.000 Son 4.000 Robux 5.000 Robux Entonces vamos a sortear 10.000 Books Pero pues vamos a dar A ver, ¿cuántos ganadores podemos dar? Podemos dar Podemos dar 3 ganadores de 1.000 Y uno de Y dos de 600 ¿Qué les parece? Yo creo que está bastante bien Así que Chicos, si ustedes quieren participar Solamente lo que les voy a pedir Es de que se vayan ahí al video Y le dejen un likecito O sea, tienen que darle like Y suscribirse al canal Ya saben que estamos subiendo bastantes cosas Yo cuando estén saliendo más códigos Yo cuando estén saliendo más códigos Sobre Yo cuando estén saliendo más códigos Se los voy a estar trayendo aquí al canal Así que, ¿qué esperas? Igual, si te gusta mucho Adobe Me Voy a estar haciendo una serie de Adobe Me Y pues ya saben Voy a estar trayendo todos los códigos nuevos Que vayan saliendo Así que por nada chicos Muchas gracias por ver este video Les compartí un código Y un increíble sorteo Eh, una cosita más chicos Ya saben que todos los días Estamos haciendo directos Así que activen las notificaciones Se los pido Para que ustedes puedan ganar Sus Robuxitos Así que por nada chicos Nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye